En los últimos años he leído una media de 50 libros en todo el año, lo que es casi casi un libro terminado a la semana. Y tengo varios trucos para conseguir esa cifra de forma consistente. Hoy os voy a hablar de dos de esos trucos que descubrí gracias a Alexan Books y que os ayudarán a duplicar el número de libros que leeréis este año. El truco de los libros Tente en Pie y los libros Comida y el truco de las cenas de dopamina y de los postres de dopamina. ¡Empezamos! Para ponernos en situación, con el primer truco solo tenéis que pensar en vuestras lecturas como si fueran comida. Pensad por un momento en vuestro apetito. A veces tenéis muchísima hambre o tenéis mucho tiempo y queréis haceros una comida consistente para llenaros y tener energía para las siguientes horas del día. Un plato completo como podría ser carne con patatas, ensalada con pollo o un plato de verdura con un filete. Otras veces solo tenéis un poco de hambre o no tenéis mucho tiempo, por lo que preferís algo más pequeño para llenar ese espacio. Un Tente en Pie o snack, como una manzana, un yogur con granola o una tostada de aguacate y hummus. Pues la idea es tratar a vuestro apetito lector de la misma forma y ajustar lo que leéis basándoos en la energía que tenéis. Igual que ajustáis lo que coméis según el hambre que tenéis. Si tenéis poco tiempo o poca energía, lo mejor es apostar por un libro Tente en Pie. Este tipo de títulos suelen ser más entretenidos, fáciles de entender y más sencillos de leer, de forma general. Son libros que se pueden leer cuando vas de un sitio a otro, cuando estás cansado o cuando solo tienes unos minutos disponibles. Si al contrario tenéis mucho tiempo o mucha energía, entonces toca ir a por los libros comida. Estos títulos son más densos a nivel informativo, más complejos y requieren periodos de pensamiento profundo. Son libros que requieren mucho tiempo, energía y concentración para leerlos y para digerirlos. El truco está en combinar los libros, para así tener varios a la vez en marcha y poder avanzar con las lecturas. Siempre dependiendo del apetito lector que tengáis en cada momento. Una combinación bastante habitual sería la de un libro de ficción que lees para relajarte y un libro de no ficción sobre una habilidad que quieres desarrollar o un tema que te interesa. Otra combinación común sería la de un audiolibro que escuchas mientras conduces y un libro físico que lees cuando estás en casa. A partir de estas combinaciones iniciales realmente podéis ir mucho más allá y complicarlas todo lo que vosotros queráis. Yo siempre leo por lo menos tres libros a la vez. Un audiolibro, un libro físico y un libro en digital. Aunque es cierto que hay veces que se me va un poco de las manos y termino leyendo hasta cinco libros a la vez. Pero es algo que yo no recomendaría de inicio. No seáis como yo y facilitaros la vida. Lo ideal es que siempre tengáis esos dos libros de base y que siempre tengáis claro lo que vais a leer una vez terminéis uno de esos dos libros. Porque así enlazáis lecturas y no perdéis el tiempo pensando en qué voy a leer después. Por lo menos a mí eso me funciona de maravilla. El segundo truco tiene que ver con la comida también. Y es que a todos alguna vez en la vida, por lo menos una vez, nos han dicho eso de que la comida va antes que el postre. ¿A que sí? Pues yo es algo que no conseguía entender de pequeña y que me daba muchísima rabia porque siempre he sido fan absoluta del dulce. Es mi perdición de siempre. Y claro yo decía ¿por qué no me puedo comer yo un postre antes de comerme una comida si a mí el brócoli me da igual y este flan me encanta? Pues sí, me pasaba. Y este orden de cosas es algo que no conseguí entender hasta el día en el que decidí comerme el postre antes y hacer las cosas a mi manera. Primero todo iba bien, pero luego me quedé tan llena y tan atontada que la cena se me hizo como una montaña de grande que yo tenía que escalar. Y me encontré hasta mal. Pues con los niveles de dopamina pasa lo mismo. Si te comes primero tu postre de dopamina, o sea estás una hora buscando cosas por TikTok que no necesitas o haciendo scroll infinito en Instagram, es como si estuvieras comiéndote un plato de azúcar para el cerebro. Que sienta bien en ese momento, pero no tiene ningún tipo de nutriente. El resultado es que después te sentirás fatal. Y otras actividades que sí que podrías haber disfrutado, como es el caso de la lectura, te parecerán de lo más aburridas. Por eso lo ideal es que hagas primero tu cena de dopamina. Es decir, que dediques tiempo a leer un libro que nutra tu cerebro y te dé una sensación positiva duradera. Solo después de haber hecho esa cena de dopamina deberías ir a por el postre. Y ver Netflix, Instagram, TikTok o hacer lo que más te apetezca. Que también puedes seguir leyendo esto aquí ya cada uno sus cosas. El motivo de este orden en el caso de la dopamina es porque como explica Andrew Haberman, tu nivel de motivación e impulso depende de la cantidad de dopamina que tengas relativa a tu última y más reciente experiencia. Por eso, si venimos de un nivel de dopamina altísimo, lo siguiente que hagamos nos parecerá lo más aburrido del mundo, sea lo que sea. En cambio, si mantenemos un control más estable de esos niveles, esa motivación que necesitamos estará ahí y no nos abandonará. Este truco a mí me ha facilitado muchísimo la vida. Y os puedo asegurar que ha hecho que lea mucho más. Porque me organizo de otra forma y priorizo esas actividades. Aunque ya sabéis que yo aquí no vengo a engañar a nadie. Y mi relación con las redes sociales y el resto de postres de dopamina está muy lejos de ser la ideal. Yo no siempre consigo priorizar y no pasa absolutamente nada. Eso quiero que quede clarísimo. Que aquí yo no vengo a ser perfecta. Porque aquí el objetivo no es ser un robot invencible que solo es productivo. Pero yo al final os cuento lo que a mí me funciona y lo que creo que también os podría funcionar a vosotros. Así que espero que estos dos trucos también lo hagan. Y si os ha gustado el vídeo, acordaos, como siempre, de dejar por aquí un like y de suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Que ahora toca ir a por los 250.000. Y nos queda un poquito todavía. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.